Uno de los cambios más radicales que ha tenido la PC en los últimos años fue la llegada del Steam Deck de Valve. De pronto se presentó un nuevo formato de hardware para la plataforma más vieja de todas, dándole prioridad al concepto de gaming como no se había hecho antes. En resumidas cuentas, la PC de pronto se transformó en una consola portátil con la robustez de una compañía de suma relevancia, cosa que causó mucho revuelo. Por lo mismo era de esperarse que aparecieran competidores que buscaran entrarle al mercado con propuestas de hardware, software y experiencias de usuario distintas. Honestamente, hasta hace poco realmente no teníamos un verdadero competidor, pero eso cambió con la llegada del Asus ROG Ally, una computadora portátil handheld que le entra al ruedo con todo el soporte de una compañía como lo es Asus, apoyándola. Hace poco fuimos contactados por ellos para ver si queríamos probar este dispositivo por un par de semanas con el propósito de traerles nuestras impresiones. Y como sabemos que varios de ustedes están súper interesados por este estilo de computadoras, aceptamos de inmediato. Es por esto que he pasado los últimos días probando el Ally, para ver qué tan bien establecida está su experiencia de usuario y qué es lo que trae a la mesa en este rubro emergente de la PC. Aunque no podría llamarme a mí mismo un experto, dado que solo he tenido la fortuna de probar un Steam Deck y para tal caso un Nintendo Switch, sí pude notar diferencias considerables con lo que implique utilizar un Ally en lugar de la competencia. He de decir que es el handheld más interesante que he tenido en mis manos. Tiene un mundo de posibilidades debido a su formato tan abierto a base de Windows y un hardware potente que viene de la mano de AMD. Comencemos con los números. Existen dos versiones del Rock Ally, cuya diferencia principal está en el chip central. Aunque ambos utilizan el procesador AMD Ryzen Z1, uno trae incluido la versión extrema, mientras que el otro tiene la base. La que yo pude probar fue la extrema, debido a que la versión básica aún no está disponible y está proyectada a salir en los últimos meses de este 2023. Esto es bueno y malo. Por un lado tenemos la mejor versión, pero por otro es, naturalmente, la que más dinero cuesta, o sea, 700 dólares, que en nuestro territorio puede traducirse a un costo de 17 mil pesos para arriba después de agregar tarifas de importación y demás. Sin embargo, aunque se siente excesivo, el hardware que tenemos en nuestras manos, hasta cierto punto, lo justifica. El procesador AMD Ryzen Z1 ya cuenta con la arquitectura Zen 4 de 4 nanómetros y 8 núcleos que pueden llegar hasta los 5.1 GHz. Este chip también cuenta con su GPU integrada, AMD Radeon con RDNA 3 que llega hasta los 2.7 GHz, y que según los datos de Asus ofrece 8.6 Teraflops. Tenemos 16 GB de RAM DDR5 y 512 GB de almacenamiento NVMe 4.0, por lo que tenemos una buena cantidad de espacio desde un principio, además de rápido rápido. Para no mallarlos con tanto tecnicismo, digamos que este APU es más potente que el que puede encontrarse en un Steam Deck, por lo que el potencial gráfico y de desempeño es más elevado, buscando ofrecer una experiencia con mayor estabilidad en una gran gama de juegos, que van desde los indies más humildes hasta triple As que acaban de salir. En el Ally pude probar cosas como Hollow Knight y Blasphemous 2, pero también pude jugar partidas de Doom Eternal, Street Fighter 6 y Baldur's Gate 3 a FPS más que aceptables. Obviamente, teniendo en cuenta que se necesitan hacer ciertos ajustes gráficos y concesiones para lograr esto. De hecho, esta es una de las diferencias más considerables que existen entre el Ally y el Steam Deck. La portátil de Asus depende enteramente del sistema operativo Windows 11, por lo que se percibe más como una PC con un control embutido que como una portátil más, digamos, natural. Cosas como el Switch y el dispositivo de Valve están hechos para encenderse y funcionar de inmediato con un sistema operativo enfocado, para así descargar tus juegos y que estos ya estén calibrados para el hardware en cuestión. Con el Ally hay que meterse un poco más a los fierros. Esto no quiere decir que no haya una experiencia de usuario planeada, puesto que a pesar de que Windows 11 es la base, la gran mayoría de tu tiempo te la pasarás usando el software Armoury Crate de Asus, el cual ya está más pensado para utilizarse con control que con mouse y teclado. Esta interfaz se activa automáticamente cuando entras a Windows y con esta ya puedes acceder a tus juegos desde un listado desglosado como a ti te plazca, ver ajustes de control, verificar la información de tu almacenamiento y demás. Hace un buen trabajo para disminuir la fricción, pues aquí puedes controlar los aspectos más relevantes, ignorando si quieres por completo el armazón de Windows 11. El software funciona bastante bien y Asus se ha encargado de actualizarlo constantemente para hacerlo más versátil y útil, sin mencionar que con él puedes acceder a todas las plataformas gaming que existen en la PC. Es decir, además de Steam, también puedes bajar la Epic Game Store, GOG, Xbox o independientes como el launcher de Final Fantasy XIV y manejarlas directamente desde el Armoury Crate. Esta es una de las grandes ventajas del Ally, no estás atrapado en un único launcher y todos tus juegos de las diversas plataformas están disponibles para que los descargues y los juegues como si fuera una PC normal, sin que tengas que hacer ajustes extras ni demás peripecias para lograrlo. La desventaja es que también tendremos que lidiar con todas esas cosillas que aparecen en PC Gaming de vez en cuando, como realizar ajustes finos o de calidad en las opciones de juego para obtener el desempeño que queremos. Los juegos no siempre están calibrados con opciones que funcionen de inmediato, si hay que meterse a mover perillas. Pero bueno, si ya te decidiste a conseguir un Rock Ally, ¿qué viene en la caja? Realmente, muy poco. Solo tendremos disponibles la consola, su fuente de poder, documentación y una pequeña base desechable que sirve para que coloques tu handgel en algún escritorio o algo así. Directo al grano, pues. Pero no hubiera estado mal incluir una fundita, cuando menos. Ya enfocándonos en el producto, la forma del Alley es bastante ergonómica y nos presenta una disposición de botones muy clásica, imitando la disposición de un control para Xbox. Tenemos cuatro botones frontales, dos sticks, un pad de direcciones y cuatro botones superiores, además de dos traseros que son programables. En la parte superior está la interfaz que tiene controles de volumen, un conector Jack 3.5 estándar para audífonos, botón de encendido, una compuerta para tarjetas SD micro para expandir la memoria interna de tu dispositivo y un conector USB tipo C que viene emparejado con uno particular que sirve para conectar tarjetas gráficas externas de la marca ASUS, en caso de que desees que tu consola esté en modo estacionario y le quieres agregar capacidad gráfica más potente. Lo cual le da bastante versatilidad al dispositivo, pero recuerden, estamos limitados únicamente al ecosistema de ASUS. Además de los botones regulares, también contamos con un par de actuadores adicionales que se encuentran justo por debajo de los de opciones y Select. El de la derecha nos llevará siempre al software Armory Crate, en caso de que queramos cambiar de juego o descargar algo. El de la izquierda activa un menú contextual con el que podremos prender o apagar ciertas opciones como brillo, teclado en pantalla, el perfil de control que queramos usar, un display de performance en caso de que quieras ver las estadísticas de tu equipo en tiempo real y, muy importante, nuestro perfil de wattage que le entregaremos a nuestro procesador para alterar el desempeño. Ya más adelante hablaré de esto más a fondo. La pantalla es uno de los puntos fuertes del aparato, ya que es de 7 pulgadas y tiene una resolución de 1080p con una tasa de refresco de 120hz. Un tiempo de respuesta de 7 milisegundos, un brillo de hasta 500 nits y, muy importante, con la capacidad de utilizar la tecnología AMD FreeSync Premium, lo cual te permite evitar que te preocupes por la opción de sincronización vertical en los juegos compatibles para que puedas exprimir más frames sin que esto afecte tu experiencia de juego. Quizás hayan notado que el gameplay que les he mostrado en este video, el cual fue grabado directamente desde el Ally, tiene un poco de screen tearing. No se preocupen, cuando estén jugando en la consola, ese efecto no se va a ver. Esta situación se debe a que mi capturadora de video no tiene capacidades VRR, o sea, no puede aprovechar el AMD FreeSync. En resumidas cuentas, por favor ignoren el screen tearing porque su experiencia de juego no va a ser afectada por este detalle, al menos cuando estén jugando en modo portátil, pues como ya mencioné, también puedes conectar tu dispositivo a un monitor a través de la conexión USB tipo C. Hablando de la experiencia de juego, en las semanas que pude probar el dispositivo, quedé sumamente complacido con su ergonomía y pude aventarme sesiones de un par de horas sin sufrir de calambres en las manos o algo parecido. La calidad de los botones y demás elementos de hardware del control es sumamente buena, pero he de comentar que los botones frontales a veces se atoran un poquitín. No se quedan trabados, pero sí se siente que el viaje del actuador se interrumpe una fracción de segundo como para que lo note. En cuestión de calentamiento, la consola está muy bien pensada para que sus tomas y salidas de aire no estén en contacto con tus manos. En general, no tuve molestias en este apartado. A propósito de los ventiladores, estos son relativamente silenciosos, salvo cuando estás jugando a algo demandante, porque ahí sí los vas a oír. Al parecer esto es algo relativamente nuevo. Durante su última actualización, ASUS modificó la curva de estos dispositivos para hacerlo un poco más agresiva, debido a que hubieron reportes de daños a tarjetas SD dentro del Ally. Básicamente, le metieron más refrigeración al asunto para que el almacenamiento extra no estuviera expuesto a temperaturas tan elevadas. Personalmente, no tuve problemas y parece ser que esta situación ya se ha resuelto, pero igual, tómenlo en cuenta. Ahora bien, uno de los elementos más importantes de un dispositivo portátil es la duración de su batería, y aquí es donde tenemos una situación complicada. Como ya les mencioné, el ROG Ally nos permite ajustar el perfil de juego que nosotros queramos a través de su menú contextual con tres opciones de wattaje. 10 watts, conocido como el modo silencioso o ecológico, 15, el balanceado, o 25, el modo turbo. Estos niveles de energía claramente tendrán un efecto en lo bien que correrá nuestro juego en cuestión, pero obviamente, mientras más watts le entreguemos, menos durará la pila. El modo de 10 watts está pensado para títulos muy sencillos, o sea, cosas que no requieran demasiado caballaje para correr a framerates aceptables, y por lo mismo, nuestra batería durará muchísimo más con carga. 15 watts es el punto medio, donde podremos jugar algo más demandante a FPS aceptables con una duración de pila nada despreciable. 25 es para cuando estás jugando algo que pida correr a todo mecate, pero se va a comer tu batería en una hora o menos. En mi experiencia, en este modo pude jugar unas 4 partidas de Overwatch 2 antes de que el Ally me estuviera pidiendo que lo enchufara. En cierta forma es algo decepcionante, pero es el tipo de malabares que tendremos que hacer con estos dispositivos. A veces tendremos que jugar enchufados. De hecho, si estamos en este punto, el modo turbo no ofrece 25, sino 30 watts, por lo que obtendremos un poco más de desempeño. Desafortunadamente no estoy en una posición para decirles si esta situación de la pila es buena o mala, porque todo dependerá del tipo de uso que le den al hardware. Digamos que está en el rango de lo aceptable y comprensible, pero el hecho de tener una pantalla de 1080p a 120 Hz con el procesador Z1 claramente le pasa factura a la pila. Por otro lado, me agrada que el dispositivo te dé tanta versatilidad de ajustes en los que tú ya puedes medir qué es aceptable para ti. Obviamente jugar God of War del 2018 a 10 watts es imposible, a menos de que seas un masoquista que guste de ver sus juegos a 10 frames por segundo o muy degradados visualmente. Pero con subirle a 15 ya contaremos con una experiencia más que aceptable a 30 frames por segundo. Y si de plano estás en tu casa con muchos enchufes cerca, puedes subirle la potencia y jugar todavía mejor. Así que creo que sigue el mantra de la PC Master Race. Muchas opciones que se ajustan a lo que tú necesitas en el momento. En general, esa es la conclusión que tengo con el Rock Ally. Si el Steam Deck se fue muy agresivamente hacia el reino de las consolas, el Ally se encuentra en un punto medio más cerca de la PC. Sí, hay que aguantar muchas de las mamaditas de Windows 11 como checar actualizaciones y demás, hacer más ajustes cada vez que instalas un juego nuevo y el software de Asus aunque funcional y con buenas opciones todavía cuenta con varios detalles burdos. A mí se me trabó un par de ocasiones y tuve que reiniciar el dispositivo para volver a usarlo. Sin embargo, ese es el precio que pagamos por la libertad tan inmediata que ofrece el hardware. En lugar de dar dos vueltas y maromas para instalar mis juegos de GOG, simplemente lo hice. Si quiero checar mi biblioteca de Game Pass de Xbox, basta con bajar la aplicación y san se acabó. Y mis obligados como el Final 14 estaban a mi alcance con cero broncas. Por ello, es fácil recomendar el dispositivo para la gente que es entusiasta del PC gaming y que no tiene miedo de escarbarle a las opciones en general para obtener una buena experiencia completamente personalizada. Ahora bien, puede que los usuarios más casuales tengan algunos problemas, pues aunque pueden vivírsela esquivando minas, igual y en una de esas se encuentran con algo que no pueden resolver de forma inmediata con alguno de sus juegos. Tengan esto en consideración si es que buscan entrar a este mercado de las PC handhelds. Este es un muy buen producto que realmente le compite al de Valve, pero viene con algunos asteriscos y consideraciones. Mi experiencia con él fue muy positiva y, si estuviera dentro de mis capacidades, me compraría uno, pero ya he tenido que lidiar con la PC por mucho tiempo, así que no me da miedo hacerlo de nueva cuenta con un formato diferente. Especialmente por el poder que trae consigo este dispositivo. Agradecemos el apoyo de todos nuestros Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!